Hubo uno que otro que no estaba de acuerdo, pero la gran mayoría optó por aceptar esta propuesta del gobierno y además pues porque se comprometen de que ahora sí ya no va a haber vaciladas, ya no va a haber mentiras, ya no va a haber engaños y que van a cumplir.